Este año hemos incorporado a la plantilla gente de la cantera, del filial, hemos subido una jugada que se llama Cristina Barbellido, hemos pichado una delantera del Atlético de Madrid que nos va a dar más verticalidad y espacios en el juego, vamos a mejorar ofensivamente. Se nos fueron dos jugadoras, bueno, realmente tres, una portera y dos delanteras que se han ido a equipos de Nacional, que es a lo que esperamos llegar nosotros este año. El año pasado nos quedamos a las puertas de ascender y este año nuestra idea, vamos, como único objetivo sería ascender a segunda división. Equipo hay, equipo tenemos, la pretemporada está yendo mejor que ningún año, con lo cual creemos que podemos alcanzar el objetivo. Bueno, pues la novedad es para esta temporada, hemos subido a algún jugador del aficionado B, también vamos a dar la oportunidad a hacer en pretemporada a algún juvenil, y bueno, algunos chicos nuevos que están viniendo a probar, hoy hemos visto en el entrenamiento algunos jugadores nuevos que están viniendo, pero parece que pueden tener oportunidad de seguir en el equipo, pero la mayoría va a ser la base del equipo que llevamos los dos últimos años, que conseguimos el ascenso hace dos años y que el año pasado mantuvimos la categoría muy bien. De principio vamos partido a partido a ir viendo cómo vaya la temporada, pero en principio pues vamos a intentar a ver si podemos hacerlo mejor que el año pasado. El año pasado mantuvimos la categoría bien, quedamos en mitad de la tabla y pues este año intentar de momento conseguir los 40-42 puntos que nos den la permanencia, que sería el objetivo para el año y luego todo lo que venga, cuanto antes lo consigamos, pues todo lo que venga mejor.